Mira, dice ahí, fragmento de código descargado. Función verdadera, cuando este joven pino quiere decir que hasta florecer, tiene que estar aquí. Función verdadera. Vale, es rollo coleccionable, parece. He descubierto un búnker. Uy, 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 por aquí hay cositas. Esto es secundario, pero vamos a echarle un ojo, ya que estamos aquí. Hay como una especie de robot ahí, ¿no? No puedo entrar. Bueno, habrá que hacer algo para poder entrar, ¿no, Aloy? Vale, vemos que aquí hay números, 1200, 1500, vale, va de 300 en 300. ¿Qué puedo hacer? Vemos que esto viene por aquí, 5S, 9, va variando eso. Sí, ¿y qué puedo hacer para...? ¿Puedo hacer algo para entrar aquí, o...? Ok. Supongo que de alguna forma tendré que entrar, ¿no? ¿Puedo interactuar con nada? Ah, mira. Necesitan células de energía. Habrá que buscar células para que funcionen. Vale, nueva misión secundaria, arsenal antiguo. Eh... nivel 25, que... Bueno, puede marcarla igualmente. Reunir células de energía. ¿Dónde he reunido células de energía? Vale, parece que necesitan energía esas dos ahí, ¿no? Vale, hay que reunir células de energía, pero parece algo en plan de... Oye, eh... Cuando las tengas, ¿vale? Cuando tengas esas células de energía, pues ven aquí. Vale, pero no es en plan una misión que yo la marque y... Y el juego diga, ven, aquí tienes células de energía. Sino que simplemente, pues bueno, tienes que conseguir dos células de energía. Cuando las tengas, pues podrás volver aquí y entrar. Lo interpreto así, eh. Lo interpreto así, y ahora me gustaría interpretar cómo salgo de aquí. Esto sí que me gustaría interpretarlo. Por aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, pues salgo de aquí. He entrado aquí sin querer, eh. Pensaba que por aquí iba a poder llegar a... A lo que estaba buscando, y no. Hay que bordear esta... Esta montaña, entonces. Bueno, pues he llevado esa flor coleccionable, y... Y ahora... Vamos a marcar... La misión que estábamos haciendo. Tenemos... Oye, en esa dirección. Hay galopadores por aquí... Recibe otra señal. ¿Cómo? Señal, recibe el foco. Hay un galopador por ahí, pero... Hay un pastador. Ahí enfrente. Una aldea Nora en las alturas. ¿Son dientes cerrados estos de aquí? Ah, son pastadores, ¿no? Aquí son pastadores. Ahí es un vigía. Vale. Ahí que es. Otro VGA. Vale. Voy a ver si puedo... Bueno, si puedo montar a este... No hasta que sepa más sobre ella. No hasta que sepa más sobre ella. Se refiere al... Al... Al pastador. Vale, ya... Ya sabía que no podía sabudir al pastador, porque lo había intentado y no... No me había dejado. Vale, voy a intentar ir matando a todos estos. Así sí que... Sin que se enteren demasiado. Aunque el VGA este se ha enterado. A ver qué movimiento hace. Puedo matarlo. O incluso sabotearlo. Sabotearlo. Como me han descubierto. Bueno, es muy bien como me han descubierto. Bueno, porque el VGA habrá hecho algo raro. Ojo. Esto es un chatarrero que... Ha llevado una buena hostia aquí, eh. Venga, máquina. Para tu casa. Aquí este VGA, a ver si se levanta. Vale, porque el chatarrero no puedo saltearlo, ¿no? Pégale una buena hostia. Pégale una buena hostia. Le he dado al VGA sin querer. Listo. Es medio. Saquea, saquea. Y a ti te voy a matar también, porque estás ya casi muerto. Y tampoco me vas a servir de mucho más. Uy, no puedo llevar más... Más modificaciones. Voy a mirar un segundo, a ver si podemos... Mejorar la capacidad de carga. Si lo pongo a modificaciones, pues sí. Obviamente puedo ahorrarla. De momento las modificaciones, bueno, se pueden ir poniendo las armas y tal. Si tengo espacio para llevarlas todas, mejor. Ya... Me meteré a mirarlas un poquito más. Bueno. Lo tenía pensado atacar, eh. Pero se ha quedado ahí mirando. Y es como, vale, pues si te vas ahí mirando, pues igual te tengo que atacar. Aquí debieron masacrar a la partida de guerra. Tanta destrucción. Vale. Por aquí, ¿no? Sí, sí, por aquí. Mucha flecha por aquí. Está claro que... Está claro que aquí es donde se ha aliado. Tal vez la cacique haya dejado alguna pista que indique por donde se fue. Cuantas máquinas. Todas controladas por los asesinos. Corrumpido destruido. Los Nora consiguieron acabar con un corruptor. Un corruptor, eh. Pero no antes de que los asesinos lo usaran para enviar a más máquinas a por ellos. Vale, vamos a examinar el cadáver del vigía. Enviaron una estampida a cuesta abajo. Una madera. ¿Qué me ha dicho de tú? Ah. Bueno, ahora es de los nuestros. Bueno, es de los nuestros pero no me voy a dejar hablar con él. Hola, Dran. ¿Qué tal? Los muertos y los heridos no están. ¿Ya no quedan valientes ni sanadores? Solo yo. Estás herido. ¿Qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Es todo una locura. La cacique Sona me envió de vuelta para informar. Así no le sirvo de nada. Eh... Vamos a preguntarle por la emboscada. ¿Cómo está? ¿Estabas aquí cuando la partida fue atacada? Así es. No creí en un día más oscuro que el de la prueba, pero me equivoqué. La cacique se retrasó para reunir a la retaguardia. Los valientes de delante vengativos cayeron en la trampa. Perdimos a docenas. Si Sona no nos hubiera replegado, nadie habría sobrevivido. ¿Dónde está? Barl me envió en busca de Sona. ¿Sabes dónde está ahora? Conozco el lugar del que partimos. Cerca de la Torre Metálica, al sudeste de Sed del Diablo. Busca la cuesta con un peñasco que hay detrás. Yo iré al abrazo e informaré a Barl y a los demás. Que la madre te confiera fuerza. Úsala. Vas sola. Muy bien. Pues... Pues allá que vamos, a 400 pasos. Vamos a la última ubicación conocida de Sona. Vamos a empezar a ir muy rápido por allá. Vamos a ir por lo de Sed del Diablo, ¿no? Creo. Estarán las ruinas estas en las que ya estuvimos, de paso. Pues hay un cuello largo ahí al fondo. Me gustaría ver eso del cuello largo, eh. No... no os voy a engañar. Bueno, para saber qué es exactamente. A ver... Son pastadores, ¿verdad? No deberían suponer mucho problema. ¿Dónde? Hostia, es ahí, ¿no? Hostia, ahí está el cuello largo, tío. Un cuello largo. Son como rostros describió. La señal debe de proceder de su cabeza. Así que tengo que subir. Tienes que subir. Mucho ánimo, ¿no? Para subir. ¿Esto? ¿Lo ves? El programa de Jeff Andreatis. Me vendría bien saber cómo sabotearte. Pero estoy... ¿Para qué han venido hasta aquí, tío? Para morir. Para morir y para alertar al resto, tío. No ha venido para otra cosa esa. Vale. Nivel alcanzado... ¿Cuántos puntos tengo? Dos. Me hacían falta tres para conseguir todo lo del ataque. Nivel 10 alcanzado, ahí está, trofeo. Muy bien. ¿El cuello largo? He visto yo pasarse por aquí al cuello largo. Voy a... Marcar la hoguera. Te digo, ¿eh? Ahí está, ahí está, ¿no? Ahí está, ahí está, ¿no? Aquí viene. Vale, he marcado el camino del vigía, creo, no del cuello largo. A ver, ya que estamos aquí en esta zona, la verdad, me gustaría... intentar subir a ver qué... Voy a hacer con él. Bueno. Este es el camino del vigía. No, no, me han perdido. Me han perdido de vista. No, pues no. Me han dejado de perder de vista. Hola. Déjame darle. Ahí está. Vale. Hasta luego, crack. Aquí, nada. Aquí, nada. ¿Cuántos hay, tío? Lo bueno es que parece que no tiene mucho nivel, eh. Parece. Vale. Tío, tiene que haber alguna forma más fácil... Puede que haya alguna habilidad de... para registrar los cadáveres más rápido. Tiene que haber algo, eh. Tengo que echar un ojo a todas las habilidades que hay. A ver. ¿Dónde está? Ahí está. Pues aquí... Puede subir un poco más, ¿no? Bueno, igual me puedo enganchar en el cuello, pero... ¿Eh? Es hora de subir a la cabeza. Ojo, pues sí que vamos a poder subir, eh. Sabotear al cuello largo. El cuello largo, ¿qué pasa? ¿No se entera que yo estoy subiendo? Ojo, eh. Sabotear. ¿En serio, eh? ¿Pueden sabotear? Un momento y te dejaré en paz. ¿Y esto para qué sirve? Ojo. Primer cuello largo saboteado. Vale, esto parece en plan... en plan torre de radio, tío. Claro, claro, he revelado el mapa. Wow, 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 wow. Wow. Pero esto es una locura, tío. Esto es un canteo. Mira, 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 mira. Wow, wow, wow. Pero esto es una locura, tío. Tío, venga ya. Un cuello largo que te desvila todo en el mapa. Bueno, 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 bueno. Esto es... Esto es, en serio. Esto es espectacular, eh. Mira, están marcados todos los cuello largos, tío. Sí, sí, sí. Son en plan... en plan torres, tío. En plan típica torre de radio de Far Cry de toda la vida, ¿no? Pfff, esto es una sacada, eh. Esto es una sacada, eh, amigos. Esto es una sacada. Bueno, voy a hacer la mejora de esta del daño. Eh... Para hacer más... No sé, daño, básicamente. Y... Y ya está. Sí, y... Y ya está. Y ya el tema de... El tema este del daño lo vamos a olvidar. Y lo siguiente, yo creo que el tema de saboteo es algo que me mola bastante. Así que tiraremos por aquí un poquito, creo yo, eh. Mira, sabotaje de combate. Mira, tenemos esta parte de aquí, ¿vale? Esta columna aquí. Y tenemos... Después por aquí para reparar las... Las monturas y tal. Eh... Ya iremos... Iremos echándonos. Vamos a bajar haciendo rappel. Ojo, ojo, ojo. Y el cuello, ¿algo que pasa? ¿Sigue con vida o...? Sí, ¿no? Vale, pues cuello largo... Cuello largo visto. Me ha molado bastante. Me ha molado bastante esto de cuello largo, tío. En plan torre. Me parece brutal. Y ahora... Ahora hay que subir ahí, ¿no? Por aquí, ¿no? Podemos subir. Escuchando ruido. No sé si es el PAO. Quizás. Por aquí. Pilla... De plantas, medicinales... De hecho, pilla y cúrate. 300 de salud ya. Vale. Y... ¿Qué tengo que hacer? Bien. Bien. Ese viejo arco ha visto mucha acción. No lo habrán abandonado por las buenas. Zona sufrió bajas. ¿Qué más tengo que investigar? Ahora. Deben de haber parado un momento. Continuar no habrá sido fácil después de la emboscada. A ver. Trozos de flecha. Los valientes preparaban aquí la munición. ¿Qué más puedo investigar? Sí. ¿Qué más puedo investigar? Sí. Vale. Mira cómo suele, tío. Aquí la gente. Vamos a seguir el rastro a ver dónde nos lleva. Me mola el Cuellilargo, tío. Sigue por ahí dando vueltas el tío. Habría estado bien sabotear el Cuellilargo para reventar todas las máquinas, tío. Pero bueno, está... Está bien su función como torre de control. Oh, ¿qué hay ahí? Soy un vigío corrompido. Pero yo no tengo que ir por ahí. No, de momento. Que os siga alerta, de verdad. Que hace un rato que me he ido ya de ahí. Que se te quite la alerta, crack. Espera. Si Sona acabó con él, podría andar cerca. Tenemos un ojo al dientes cerrados. Una máquina peligrosa, eh, el dientes cerrados. Oh... A lo oí. No lo leas. Ojo. ¿Zona? Sí. Tienes suerte de que haya aparecido. Un suspiro más y ese dientes cerrados te habría hecho trijas. Medio suspiro más y lo habría matado yo. Ah, ¿eres la cacique Sona? Barrel me pidió buscarte. ¿Defendió la puerta? Sí, con valor. Vi cómo mataba a una máquina corrompida. Pero le preocupas. Nuestra tribu necesita fuerza, no sentimientos. He rastreado a asesinos de la prueba. Yo ansío vengarme. ¿Y tú? Ni te lo imaginas. Demuéstramelo. Préstame tu fuerza. Y sígueme. Ojo. Sí, pero antes déjame... Lo que hago. Es que se me caigo. El pecado de los antiguos está en ese terreno. Demonios corruptores. Sé cómo son. Maté a uno en ojos de madre. Eso es muy audaz. Me pregunto si podrás repetirlo. Bueno, habrá que intentarlo, ¿no? Habrá que intentar repetirlo. Llevo madera de sobra. Voy a cerrar flechas. Por si acaso, para no llenarme y poder ir cogiendo más. Sí, Zona. Tú te esperas a que yo vaya cogiendo por aquí recursos que luego van a hacer falta. Oye, ¿no te cuentas nada, Zona? Que haya nada más. Pues no se cuenta nada. No sé a dónde me quiero llevar. Supongo que a matar a alguna máquina corrupta. Quizá alguna máquina nueva. Hace horas ordené a algunos ocultarse en los árboles de abajo. Todos atacarán a mi señal. El enemigo y sus máquinas nos superan en número. Pero la furia estará de nuestra parte. Nos vendría bien algo más. Dime. Eso es lumbre. Nuestro carburante son sus explosivos. Así es como excavan. Entonces la incendiamos y luego... Boom. Pues vamos a ello. Eh, espera. No nos precipitemos. Dame tiempo para acercarme. Si acabo alertándolos. Dispara. De acuerdo. A ver de qué eres capaz. Vale, déjame coger aquí suministros. Aquí hay más suministros. Y... Vamos por abajo. Hay dos tirolinas. Destruir los contenedores de lumbre. Opcional. Los intentaré destruir, claro. Pongámonos aquí. ¿Qué? ¿En serio? Vamos a ver. Si me tiro desde la tirolinas... Se supone que voy a caer... En sigilo, ¿no? ¿O qué? ¿No? Vale, ¿qué tal? Ven, vigía, ven. Nada que nada. ¿Qué pasa? Mira. Mira. A ti te veo así. Rápido. En el cuerpo a cuerpo y ya está. ¿Esto es el lumbre? ¿Esto verde? Sí, eso es el lumbre. Vale. Eh... Me matan. Venga, intentadlo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Vamos. Eh... Supongo que hay más depósitos de lumbre por ahí, ¿no? No sé dónde, pero se lo han destruido a dos. ¿Por qué no? ¿Por qué no ha subido? ¿Por qué no ha subido? Tú, muere. Vale. Depósito de lumbre destruidos. Vigía, vigía. Vale. Vale, 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 vale. Todas las máquinas corrompidas estas yo creo que al final no es más que una invención para máquinas que en situaciones determinadas no puedas agotear, no puedas usar a tu favor. Yo creo que el objetivo principal es... Es... Que yo pille aquí. Voy vigía a este. Me ha caído. Ese también ha caído. Joder, dispara la cabeza. No, un nuevo flechazo le ha clavado. Voy a tomarme una poción que voy así regular de oída y estoy viendo que... Y no sé quién queda. No deberían quedar muchos ya. Queda. No sé quién queda, pero yo voy cogiendo cositas por aquí. Joder. Me ha explotado eso. Tío, se ha cagado un toque. Pero, pero, pero a un toque lo que es... Lo que es un suspiro. Lo que es un suspiro... Pues eso es lo que le queda de vida. Mira, te voy a matar. Aquí, cuerpo a cuerpo. En la cara. Venga, para tu casa, crack. Vale. Lo tenemos todo listo. Voy a saquear... Por aquí, que hay bastantes cosillas. Y esto tiene pinta de ser, en plan, un campamento, ¿no? Como... Los que hemos visto eso, ¿no? Campamentos de bandidos, no sé qué, pues... Vamos. A mí me da la sensación de que esto es un campamento, ¿no? Un poco. Aquí hemos venido a atacar acompañados. Que oye, lo peor. No están todos. Conté más en la masacre de la partida de guerra. Si es necesario, perseguiré a esos miserables hasta alcance de lanza. Lo juro. Estás herida, pierdes sangre. Mi salud no te incumbe. Nadie duda de tu determinación, pero debes descansar. Tienes razón, cacique. Deja que tus heridas cicatricen. ¿Barb? ¿Qué estás haciendo aquí? Te ordené que defendieras la puerta con tu vida. Y eso hice. Hasta que tu mensajero llegó con noticias sobre su encuentro con Aloy. Y tu situación. Dejé la puerta a buen recaudo. Mi lugar está aquí. Contigo. Con nuestra venganza. O no tengo derecho. Tal vez... Debería echar un vistazo. Para averiguar dónde están los demás asesinos. Haz lo que quieras. Como todos. Madre... Está cabreado, eh. Está enfadado. Hay que investigar la excavación. Mucha menos de la que preocuparte. Vale, he marcado el rastro de sangre. Que nos lleva hasta aquí. Ojo, eh. Las explosiones de lumbre accidentales mataron a una docena. Aquí en el anillo de metal he tomado precauciones y metido todas nuestras reservas en un refugio cubierto a salvo de chispazos y rayos. He colocado guardias que controlen el acceso. Os insto a emprender medidas similares o sufriremos las consecuencias. Intendente Tirant. Corto. Unas reservas de lumbre en su base. Si las saboteo, habremos ganado. Pues sí. Hay una cosa que quería comentar, ¿no? Eh... Los nombres tan peculiares, tan raros que le ponen a los sitios, eh. Eh... Punta de lanza. Set del diablo. Corazón de madre. Uno, los nombres más... Raros, tío. El anillo de metal yace en las ruinas de pesar del diablo. Es tierra prohibida. Iré con las matriarcas. Les rogaré que hagan una excepción. No hay tiempo para eso. La sangre llama a la sangre. Si la tierra está maldita, que nuestra venganza la santifique. Es una blasfemia. Por favor, cacique, rompe el tabú. A pesar del diablo, es un lugar maldito. Quizá... La bendición de buscadora de Aloy nos proteja. Con exploradores al frente. Nos reuniremos en el risco que hay sobre Ecos Rojos. Y lanzaremos el ataque desde allí. Es un buen plan. Te veo allí. Ok, pues... Misión completada. Y ahora tenemos otra nueva. Que es de... Llevar a cabo la venganza. Principalmente. Yo voy a intentar irme de aquí. A ver si encuentro como. Que no veo... No hay ninguna hoguera por aquí, ¿no? Super mapa. Tenemos una hoguera ahí atrás. No, no hay ninguna por aquí. Ahora el siguiente... Objetivo es venir hasta aquí, hasta... Ecos Rojos. Y de camino veis que no hay absolutamente ninguna hoguera, ni hay nada. Vale. No, pues está... Está muy bien saberlo. Está muy bien saberlo, pero... Sí, yo creo que... Vamos a cortar por aquí. Y mañana seguiremos. Un beso. 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 Gracias.